Del campo de batalla a los informes que regularmente dan tanto rusos como ucranianos y los que le vamos a presentar ahora son los informes dados por ambos bandos en las últimas 24 horas. Rusia afirmó haber lanzado ataques contra tropas ucranianas en múltiples direcciones y haber destruido su equipo militar, mientras que la parte ucraniana dijo que las fuerzas repelieron con éxito, es decir, las fuerzas ucranianas, las ofensivas rusas desde múltiples direcciones en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso informó en una sesión informativa que sus fuerzas armadas habían atacado a personal militar ucraniano y destruido varios equipos militares, también ucranianos, tales como vehículos blindados, tanques, artillería, en direcciones de Kupyansk, Limán y Lugansk. Además, las fuerzas rusas repelieron con éxito siete ofensivas ucranianas en dirección al Donetsk. Según un informe del Estado Mayor de las Fuerzas de Ucrania, ese mismo día, es decir, en la jornada pasada, el mismo día del informe de los rusos, las fuerzas ucranianas repelieron eficazmente los ataques rusos en cinco direcciones, incluidas Kupyansk, Vahmut y Abditka. En tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo numerosos ataques contra personal militar ruso, lugares de concentración de armas y sistemas de misiles de defensa aérea, y las unidades de misiles y artillería ucranianas alcanzaron con éxito objetivos militares rusos, como estaciones de radar y puestos de mando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!